El uso de la palabra al senador Humberto Mayanz Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucional Institucional, para hablar a favor del dictamen. Permiso, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores. Es indiscutible que todos en esta Cámara estamos conscientes de que la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de junio de 2011 constituyó un cambio de paradigma en la concepción, ejercicio y protección de los derechos humanos en nuestro país, colocando a México en la vanguardia internacional en la materia. En este marco, hoy debatimos la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. Desde mi punto de vista, este ordenamiento jurídico brinda absoluta certeza y confianza a la población en casos de perturbación grave a la paz pública, de invasión u otro evento que ponga en riesgo o en peligro a la sociedad toda. Por ello es fundamental señalar que estamos con esta iniciativa ante la eventual suspensión del ejercicio de derechos y nunca del derecho mismo. Para ponderar en sus justas dimensiones la trascendencia de la ley que estamos por aprobar, es preciso mencionar que la suspensión sólo podrá decretarse cuando los derechos y garantías representen un obstáculo para hacer frente a la situación de excepción. No se trata entonces y bajo ningún motivo de una decisión arbitraria o unilateral. En este orden de ideas, del contenido de la ley, destaca el control parlamentario que llevará a cabo el Congreso de la Unión, así como la injerencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso organismos internacionales tales como la Organización de Estados Americanos y la propia Organización de las Naciones Unidas. En su caso, otro aspecto de vital importancia del contenido de esta iniciativa es que se encuentra reglamentada la facultad de revisión de la constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los medios de impugnación. Sobre el particular, se prevé la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos que el Ejecutivo Federal adopte durante la vigencia de la restricción o suspensión de derechos y garantías. En síntesis, se cuenta entonces con los pesos y contrapesos idóneos para garantizar la observancia de las obligaciones que imponen los tratados internacionales de los que México es parte, así como del derecho internacional en la materia. Además, en todo momento se deberá observar el principio pro persona, es decir, no discriminación por ninguna condición, la legalidad y retroactividad de las leyes y el debido proceso. Por otro lado, igualmente se precisa que toda suspensión o restricción de derechos deberá ser oportuna, fundada, motivada y proporcional a la situación a afrontar. Un aspecto medular es que se contemple un catálogo de derechos que bajo ninguna circunstancia podrán restringirse, entre ellos los relativos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez y los derechos políticos, entre otros. En relación, y esto es muy importante, a la duración de la suspensión o restricción, la ley es clara, específica al referir que concluirán cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos. Haya concluido el plazo previsto. Desaparezcan las causas que le dieron origen por decreto, ello, del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal. Compañeras y compañeros legisladores, al aprobar la presente iniciativa, como estoy seguro que lo haremos el día de hoy, damos un paso crucial hacia la consolidación de la función garante del Estado constitucional y convencional del Estado mexicano. Y más importante aún, brindaremos certeza, confianza y tranquilidad a la población de nuestro país. En casos de excepción, garantizamos, de igual manera, el goce de los derechos humanos recogidos en tratados internacionales reconocidos por México, así como las garantías para su protección, al observar en todo momento el respeto y protección y promoción de los derechos humanos. por ello, el Grupo Parlamentario del PRI y un servidor en particular, deseamos hacer un reconocimiento por el trabajo serio, profundo, responsable de las Comisiones de Derechos Humanos, Gobernación, Estudios Legislativos y Justicias que han trabajado en dicha iniciativa. Por ello, también, en el Grupo Parlamentario del PRI, reiteramos el sentido positivo de nuestro voto y hacemos el llamado a las señoras senadoras y senadores de la República aquí presentes a que se sumen a fin de impulsar mecanismos efectivos ante situaciones excepcionales que requieran la suspensión del ejercicio de los derechos para salvaguardar al derecho mismo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.